Hola a todos, muyvenidos a este nuevo video, en esta ocasión con Tierra Media Sombras de Mordor, capítulo número 1. No va a ser comentado en su totalidad, solamente el principio, ya que es un recuerdo, una recopilación de video que tenías guardado de un juego que terminé hace mucho tiempo. Así que espero que lo disfruten, es una historia que estará en pocos capítulos, no más de 20, y tendrá su principio y fin. Espero lo disfruten y sepan apoyar este canal con su like, compartiendo, suscripción y activando la campanita. Así que nos vemos, comenta que te pareció, es debajo aquí en las cajas de comentarios. Chau chau. En la Tierra de Mordor, donde se extienden las sombras, fue aquí, en el Monte del Destino, donde el Señor Oscuro Sauron fue derrotado por una última alianza de hombres y elfos. Fue aquí, durante dos mil quinientos años, donde montaron guardia a los montaraces de Gondor, frente a una amenaza prácticamente olvidada. Y mientras menguaba la fuerza de Gondor, el poder y la malicia de Sauron crecían en las sombras. Ha vuelto a Mordor, ante él, la llama y las sombras se pierde el camino. En ningún hombre mortal puede interponerse. ¡Miroré! ¡Tircaen! ¡Miroré! Una manera perfecta de matar gallinas No quiero irte Ahora falta algo más Dirja él, el asesino de gallinas Vamos Vamos Enseña lo que sabes Tendrás que golpear mejor si quieres vencer a tu padre ¿Así está bien? Bloquea hijo, no te olvides Y tú no te olvides de golpear Mantente alerta Tu enemigo no será siempre lo que aparenta Calma hijo Aún no eres soldado Te sacaré las tripas ¡Nerdal! ¡Nerdal! Te clavaré el arma en la garganta Hijo, recuerda tu entrenamiento Padre, ataca más rápido de lo que puedo golpear Resiste, Virgil Resiste, Virgil No ¡No caen con rapidez, madre! La comete a fondo y contarás más profundo. Son los orcos más fuertes que hemos visto nunca. No son orcos, son duros. Son peores y a otras sombras. Ven, busca de tu... Ven, busca de tu madre y proténgela. Yo iré. Ven. Estoy muerto. Has sido apartado de la muerte. ¡No! 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 No, no, no. Vientos y mares surcarás y montañas sin fin. Mas nunca olvides el amor que siento yo por ti. Baila en las playas, en Anfalas, la bella luna. Feliz aniversario, amor. Talion, es precioso. ¿De dónde lo sacaste? Todavía me quedan amigos en Gondor. ¿Hablas con mi padre? Sí, y no ha cambiado nada. Sigue igual de testarudo. Vayamos igual. Dirhael no vendrá de buen grado. Debe haber una vida mejor que esta. Ahora no. Pero pronto. Estoy cansada de esconderme aquí, Talion. Nos ocultamos ahora. O moriremos. Vamos. Debemos marcharnos cuando tuvimos la ocasión. No te muevas. Abriré paso. Son demasiados. Debo escabullirme entre ellos. Deberíamos estar pulsando y... ¡Vámonos! Aquí en la tarde de matarmos. Sí. Targo muerto. De no. Dejad de cebaros. Volvemos a la batalla. ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Baja esa espada, Monterad. ¡Vámonos! La mano negra no quiere vivo. ¡Vámonos! ¡Tómala! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Padre! ¡Virja, Ed! ¡Mírame! ¡Estoy aquí, hijo! ¡Estoy aquí! ¡No! 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 ¡Mi hora! ¡No! ¡Estaremos juntos, mi amor! ¡Prigto! ¡Para siempre! ¡No! 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 ¡Kanjea Bakunshan! ¡Vuelve a mí, señor elfo! ¿Dónde estamos? ¡Míralo tú! ¿Me crees ahora? ¿Qué me pasó? ¿Se te apartó de la muerte? Vagas entre los mundos de la luz y las tinieblas. Una maldición nos mantiene atados dentro de Arna. Si no es cierto, ¿cómo rompemos esta maldición? Encontraremos a quien la lanzó, la mano negra de Sauron. Me resulta familiar. ¡Súper! ¡Súper! ¡Gracias! ¡Ahora mismo arreglo eso! ¡Gracias! 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 ¿A qué sabes de la mano negro? Saúl... ¿Ves? Es un demonio. Un ser de puro aire. ¿Qué más? Un esclavo que tuve. Jura que lo usó con él. Lo vendí. Por un barril de grog. Aguimo del esclavista. ¡No! 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 Ahí es donde tenemos que ir. Si es que puedes fiarte de un orco... No es una cuestión de confianza. Si no lo ves, sus pensamientos no mienten. No es así. No es así. No... 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 No! No... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!